Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Saludos amigos, bienvenidos a Iluna por Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Gracias por estar en sintonía y estar atentos con lo que pasa los artistas nacionales e internacionales, esas polémicas que se dan a través de las redes sociales y también todas las situaciones que se han presentado en estos días. Que desde el viernes yo dije que si el fin de semana estaba iniciando de esa manera, se iba a dar a más como siempre. Recordarles que este 27 de octubre inicia la pelota invernal dominicana y el juego se ve mejor por Luna TV, el canal de las águilas simpareñas, el canal de los campeones. También nos despertamos hoy con nuevas medidas. Bueno, las personas que van a los lugares públicos y privados, hablando de bancos, estación del metro, teleférico, también en supermercados y los diferentes transportes. Hoy se tiene que presentar la tarjeta de vacunación con una dosis al menos, porque anteriormente se había informado que tenía que ser con dos dosis, pero luego dijeron que por este mes de octubre se iba a permitir la tarjeta con una dosis. Pero hoy también se va a conocer esta resolución porque el ministro de salud pública ha sido citado también porque varios sectores están diciendo que esto es inconstitucional, o sea que no se debe obligar a las personas llevar esta tarjeta de vacunación porque el gobierno ya no está bajo un estado de emergencia. Y esa es la situación que se vive en República Dominicana hasta el momento. Vamos a hablar de lo que ha pasado con los artistas el día de hoy. Una entrevista que ha dado mucha agua de beber ha sido la de Bad Bunny por sus declaraciones. Tiene más de un mes en República Dominicana y estuvo por a los foques radio show. También vamos a hablar de un artista que estuvo al borde de la muerte casi por montarse en un avión donde este vuelo lamentablemente todos los pasajeros perdieron la vida. Y también por ahí un pleito que no se acaba nunca. Ya yo pensaba que no íbamos a hablar más de estas figuras, pero cuando están muy tranquilas hay que asustarse porque informaciones nuevas han surgido. Y se están, dime, tú me dices y yo te digo en las redes sociales. Así es. Yo me imagino que tú no estabas esperando que estas figuras hablaran, pero lamentablemente. ¿Qué te digo? Como dice uno de los personajes que están involucrados en este Dimes y Diretes, que es de Nunca Acabar. También hay estrenos musicales, vienen conciertos para la República Dominicana sobre grandes íconos del género urbano. Que se podría decir que son pioneros de este género y que también gozan del respeto. De igual manera también, Jaycee, propuestas de matrimonios ante algunas artistas y actrices que andan por ahí, que realmente fue de sorpresas para muchos durante este fin de semana. Mucho contenido a tratar que usted no se puede perder por parte de nosotras y todos los datos que pudimos recolectar para que usted tenga la mejor información sobre el mundo del arte y del espectáculo. Jaycee, los artistas lo que más dan es contenido y más cuando se tiene tantos días de descanso por el programa, digo, no de los artistas. Sí, te iba a decir del programa, ¿no? Ellos no se toman un descanso para nada. O sea, siempre están dando mucha agua de bebería. A nosotros que casi no nos gusta eso. Bien, dijo. No nos gusta, no nos llama la atención. Nosotros siempre somos como demasiado calmadas. Así como el agua serenita por encima, ¿verdad? Como ese río, pero la corriente bastante fuerte por debajo. Así estamos nosotras recolectando las informaciones para tratar el día de hoy. Mientras tanto, vamos a una pausa comercial porque enseguida volvemos con todo el contenido, ese desclose de lo que le hemos dado el preámbulo. Y usted no se lo puede perder. Enseguida volvemos. ¡Gracias! 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 Explórate, porque los tuyos te necesitan por mucho tiempo. Si das vida al mundo, debes cuidar la tuya. Mujer, la lucha contra el cáncer es posible. Es tiempo de pensar en ti. Porque mereces una vida sana y a plenitud. Mujer, eres un ser valioso. Cuida tu vida. Explórate. Octubre, mes de la lucha contra el cáncer. Es hora de vivir. La detección temprana puede salvar tu vida. Explórate. ¡Gracias! 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 Claro, a un paso de la próxima generación. Experimenta el servicio Volte, voz sobre LTE, con el que puedes realizar y recibir llamadas en alta definición, disminuyendo el sonido ambiental y el eco. Con VILTE, video sobre LTE, realiza y recibe videollamadas con mayor nitidez. Y VOWiFi, con el cual puedes llamar y recibir llamadas conectado a una red Wi-Fi, desde cualquier lugar con poca cobertura móvil. Disfruta de estos beneficios sin costo adicional gracias a GIGARRED Claro. Conoce más y adquiere nuestros dispositivos IOT en claro.com.do. Con GIGARRED Claro estás hiperconectado con todo. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Estamos de regreso con más contenido aquí en iLuna. Ahora vamos a hablar de todo lo que hemos mencionado y a dar los detalles de esos artistas que están dando mucha agua de beber. Y un tema que este fin de semana corrió bastante fue la entrevista de Bad Bunny en Alofoque Radio Show. Y en este caso dio muchas declaraciones, bastantes. Dentro de ellas tocó hasta el tema de Residente y el tema de J Balvin. Y ha dicho, según lo que anda por ahí, que el tema agua de J Balvin no se merece un Grammy. Por ahí andan las cosas. Y aparte de eso dijo muchísimo más. No se iba a quedar callado y sobre todo en el tipo de entrevista que estaba y con quién estaba. También sorprendió de que él anunció que tiene más de un mes en el país. Y nadie se lo imaginaba, pero el trapero boricua Bad Bunny se encuentra en la República Dominicana grabando su nuevo álbum musical. Y durante una entrevista para el Oofoque Radio Show habló sobre el pleito entre J Balvin y Residente, donde reconoció que es un tema muy delicado. Él dijo lo siguiente. Ese pleito es delicado. No quisiera hablar mucho, pero puedo decir que entiendo un poco del punto de Balvin en lo referente de que sí se lucran de la popularidad del género del reggaetón y que deben quizás tomar más en cuenta las categorías del género urbano. Pero al mismo tiempo también entiendo el punto de René y hay muchas cosas del cual estoy con él expresó por supuesto Bad Bunny con respecto a este dime si diretes que hubo a través de las redes sociales entre Residente y Balvin con respecto a los Grammys. Porque Balvin incentivaba a los artistas urbanos que no asistieran a los Grammys porque ellos no le daban el valor a los urbanos que de verdad merecen. A lo que a través de una serie de videos Residente le respondió a Balvin que por supuesto no dijera esto porque no le puede quitar la oportunidad a muchos artistas que están nominados por primera vez o que van a asistir por primera vez a la ceremonia. Aunque dijo también no querer opinar mucho, aseguró que el tema agua, como dijo mi compañera de Balvin, no debió estar nominado en lugar que había puesto también a Hawái de Maluma. Por supuesto, pero la canción agua de J Balvin yo no lo habría nominado si fuera juez de los Grammys. Fue lo que dijo Bad Bunny en palabras exactas. También dijo si tiene buena pista, pero a pesar de eso lo tomaron en consideración. Hawái es un reggaetón de Maluma que aunque es lo más pop del género, no habría nominado. Así como el disco de Sech expresó el cantante durante su única entrevista a su paso por la República Dominicana, también dedicó unas palabras para los artistas urbanos Tokisha, el Alfa y el Cherry. Sobre la controversial pero querida por los colegas Tokisha, le escribe como una estrella. Dice, cuando estaba en la alfombra roja de los Latin Billboard, yo dije, bueno, una alfombra más, pero cuando vi a Tokisha, todo cambió. Me emocioné muchísimo. Comentó el rapero aclarando acerca de la fotografía tan icónica, tan viral que se vio a través de las redes sociales, ahí haciendo la seña como que estaban orando y ustedes saben incluso el título que le puso ella al momento de publicar esta fotografía. Es mejor ni decirlo. Sí, no, 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 vamos a obviarlo, vamos a obviarlo porque de verdad son términos que no deberíamos de tratar en televisión nacional ni extranjera. Pero también dice posible el joven conejo que aseguró que no le gusta dar consejos a nadie. Cada quien tiene su historia, pero solo puede decirle que ordene sus ideas y siga haciendo lo que le gusta hacer. Esto fue con motivo a Tokisha y más las críticas que andan por ahí. Y mientras tanto también sobre el éxito del alfa, sostuvo que siempre supo que lo lograría debido a su esfuerzo constante y disciplina, además del talento que posee. Exactamente él dijo, me hace sentir orgulloso ya que ambos nos ayudamos desde el primer día. Me alegro mucho por él, espero que siga creciendo. A veces le doy consejos, aunque no siempre me hace caso. Entre risas en el estudio y por supuesto el Cherry no se podía quedar dentro de las expresiones, los consejos y demás opiniones hacia su persona. Y él admitió que su música y estilo le llama mucho la atención, obviamente le va a llamar la atención. Bastante, y tú sabes todo lo que hizo Bad Bunny, en este caso lo llamaron y el video se hizo viral cuando el Cherry vio que Bad Bunny estaba en el teléfono. Bueno, y comenzó con su risa muy peculiar, tú sabes, y Bad Bunny estaba haciendo una anécdota de que él escuchó un pedazo de una canción del mismo Cherry y él dijo, pero ven acá, esta canción salió o no salió. Él buscó, estaba buscando la canción del pedazo que había escuchado y le escribió a Tito Flo en ese momento también para saber si la canción había salido como un mes después. Entonces, Tito se la mandó porque tú sabes que ellos manejan todos esos temas y que cuando él iba a una discoteca o en cualquier otro lugar, él lo mandaba por correo y le decía, esta canción no ha salido, tú me la pones y ya. O sea, porque tú sabes que la piratería y todo eso de cuando los temas salen antes de que el artista lo lance. Y habló de esta parte, también habló del dembow que a lo que él le dijo, tú predijiste que el dembow iba a crecer más en la entrevista pasada que fue en La Romana. Y luego de eso han pasado muchas cosas, mira cómo llegó Pepas que tiene también una base de dembow, que es lo mismo que dijo Farruko, que le gusta ver cómo los artistas van al estudio a grabar, que no simplemente, que van con su idea y vamos a grabar y ya. Ellos se vacilan de estar en el estudio y también que para grabar su video van a los barrios a disfrutar, no salen de sus raíces. También fue parte de lo que dijo Bad Bunny en este conversatorio, ¿verdad? Con Alofoque. Y dijo que siempre anda bajo perfil, como mencionaste, él dijo que Dominicana siempre lo inspira, que por eso vino. Y quería que su disco tuviese parte de esto, o sea, él dijo que iba a grabar la mitad en Puerto Rico y la mitad en República Dominicana. Porque siempre le ha dado ese apoyo y como mencionaste con el mismo Alfa, o sea, de los primeros artistas que Bad Bunny hizo una colaboración fue con el Alfa, de Magaghe Gigogu. Recuerdo que se pegó bastante. Luego ahí el fuego falla, falla, ustedes saben que se hizo bastante viral y sobre todo controversial por algunas imágenes y algunos acontecimientos que surgieron después de esto. Pero a pesar de todo y algunos tropiezos que hay siempre en el camino y en la trayectoria de cada artista, podríamos decir de que sí ha habido colaboraciones entre Bad Bunny y el Alfa desde sus inicios. Y increíblemente podríamos decir que sus pegadas internacionales de ambos fueron al mismo tiempo, esta acogida que le dieron también. Y fue producto de que cada quien pudo darse la mano en el momento que lo necesitaba. Así lo expresó Bad Bunny, ha sido la República Dominicana parte de su musa, por eso se encuentra en el país por más de un mes. Y nadie se había enterado, incluso el mismo Alofoque se enteró por una llamada que le hizo su representante de que mira, Bad Bunny va para el estudio e incluso él no se lo creía, fue parte de lo que dijo durante la entrevista. Y increíblemente también fue parte del show en general, no fue simplemente una entrevista exclusiva junto a Alofoque y ya, ¿no? Ahí estaba todo el panel reunido para hacerle esta entrevista, hacerle, dar su opinión acerca de Bad Bunny. Y fue bastante interesante y bastante interactiva. Vimos a un Bad Bunny expresándose a pesar de que había dicho que no iba a dar más entrevistas. Él mismo dice, mira, mira dónde estoy ahora. Pero es parte de mucha gente, por supuesto, elogiendo Alofoque, por el palo, como dicen. Y comenzando entonces, porque no sé, la gente siempre hace esto, diciendo, Luis mi corporal no va a dormir bien. Bueno, porque siempre sacan a relucir los otros, las otras personas que tienen esta plataforma y que lo ven siempre como una competencia. Entonces ahí, tú sabes, comenzaron a mencionar gente, pero total. O sea, siempre van a estar a los pleitos, los dimes y directes, un grupo en contra del otro y poniendo incluso a los principales. Exacto, en contra, sin tener nada que ver. Exactamente. Entonces, esto es lo que produce incluso enemistades sin ninguna lógica. Hemos visto a muchos artistas incluso que han durado años siendo enemigos y luego que arreglan todo. Se dan cuenta que fue por estupideces, incluso por terceros que se dejaron de hablar. Mira el caso de la materialista y de la insuperable, que eso mismo fue lo que le pasó. Que ni ellas mismas entendían por qué era que eran enemigas. El ego también, del artista, el orgullo y todo eso. Pero ya son amigas. Pero, tú sabes que hablando del ego, hablando de artistas, hablando de cosas que le gustan, simplemente llama mucho la atención. Y mira el poder que nosotras tenemos para llamar a esos artistas a que den información. Porque la semana pasada nos mantuvimos hablando acerca de este personaje para hacer algunas comparaciones con respecto a Tokish aquí en República Dominicana. Que decíamos que tenía un estilo muy parecido a la famosa Lady Gaga en sus momentos del inicio de su carrera y demás, a una Madonna. Pero, precisamente, de Lady Gaga vamos a hablar el día de hoy porque sí dio contenido. Ella mandó a confeccionar una bufanda con billetes de 100 dólares. Así está la artista, acompañada de un bolso que ustedes lo verán en la plantilla. Que, por supuesto, es de un rosa fuerte y cuesta, Jaycee, más de 22,550 dólares. Bueno, si usted pensaba que el alfa era el único que le gustaba frontear, en este caso, la actriz y cantante Lady Gaga sorprendió a sus seguidores al presumir una bufanda confeccionada con billetes de 100 dólares. Gaga compartió la instantánea con sus casi 50 millones de seguidores en redes sociales, quienes han alabado la iniciativa del artista que reinicia... Ahora está en Las Vegas, vive la señora. Se desconoce si los billetes son reales o falsos, pero la realidad es que el look que presumió la luminaria de vestido, lente de sol y cartera, están valorados en más de 25 mil dólares. Nada más y nada menos. No saquen los cálculos, por favor, para que no se atormenten. Sabes, yo no voy a hacer lo mismo que hice la vez pasada, no, 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 no voy a mortificar y no voy a mortificar a nuestros seguidores, por supuesto. Te dije que no lo hicieras. En este caso, el vestido de la marca Magda de lunares, mil trescientos dólares, los lentes Valentino, quinientos dólares, básicamente. Y un bolso que costó 22 mil quinientos cincuenta dólares. Por si usted quería saber detalladamente cuánto costó el look de Lady Gaga, ahí está. Vuelvo a repetírselo, no se ponga a sumar en dominicano, por favor. No se mortifique, por favor. Bastante usted tiene con sus problemas económicos para cargar con la presión de que otra persona simplemente lo que usted no va a adquirir durante su vida laboral, ella lo tiene en un bolso. Entonces, el que puede, puede, el que no, que aplauda, los demás que observen y usted que asimile que ella puede gastar en sus cosas. Esos veinticinco mil están ahí, están, sacaron la suma de todo eso, pero todavía no sabemos si la bufanda de esos cien dólares eran de verdad, porque si los cien dólares que ella utilizó para esto son de verdad, no queremos saber ni siquiera cuántos billetes hay en esa bufanda. Sobre todo que no sumaron ahí los asesorios, aparte de... No, fue lo básico. Sí, lo básico, ni siquiera los zapatos. Imagínese usted, si comienzan a sumar por cada cosa que Lady Gaga llevaba puesto, señor, de verdad, qué mortificación. Ni siquiera con el cálculo de la famosa suma de dinero que pagaron por la mansión en República Dominicana, offset para acá vivir. No, 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 de verdad. Pero por lo menos, digo yo, es una vivienda, tú sabes. Sí, pero, pero también tenemos que decir que esos personajes invierten mucho en su imagen, sobre todo como artista. Tú sabes bien cómo es que ella se maneja con el dinero. Pero, pero, ¿quiénes somos para juzgar? No podemos juzgar, porque yo sé que no podemos ser doble moral, porque si tuviéramos ese dinero, también hiciéramos algún tipo de invención. Claro, pero ella por lo menos lo tiene, pero hay personas que no lo tienen y hacen lo que sea para obtener cosas que van mucho más allá. Allá, de sus gastos, de su ingreso. Por eso es que andan los cobradores detrás de ellos, porque le gusta, no esperan ni siquiera cobrar. Y cuando cobran el dinero de la quincena, lo tienen ya comprometido con un cobrador. Y por supuesto, también. No, no, y aparte de, Jaycee, cogen otro préstamo porque tienen otros gastos que son, tú no le encuentras la lógica, son cosas estúpidas que invierten dinero que no le va a dar ningún tipo de beneficio. Y le mandaron, tú sabes, porque a veces a esas figuras le mandan la ropa o la cartera, para saber, más o menos. Usted deja de estar creyéndose el personaje que no es y cogiendo préstamo para después tener todos los líos del mundo y sin tener nada, simplemente para llenarle los ojos a otra persona. Viva su vida, tranquilo. Mientras tanto, yo le voy a dar una súper recomendación, y es que si usted quiere cualquier artículo para su vehículo, su cita es con Génere Autocentro. Allá podrá encontrar gomas, lubricantes, baterías y demás. Síganlo a través de su cuenta de Instagram como arroba Génere Autocentro. Los mejores servicios por parte de este equipo y usted no se lo puede perder. Así es, Maggi, pero ahora vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida continuamos con más contenido en A y Luna. ¡Suscríbete al canal!